Bienvenidos a Café Psicoanalítico Internacional, ahora estamos transmitiendo desde Roma, ya lo habíamos hecho en Buenos Aires, París, ahora toca Roma y la historia del psicoanálisis aquí en Roma. Aquí estamos en la plaza de Giuseppe Garibaldi, donde es un mirador de Roma, ya se ve la ciudad de Roma con todo su esplendor, aquí toda la plaza, todos los árboles típicos de aquí y al fondo ahí se ve el Vaticano. El psicoanálisis en Roma tiene una historia particular, puesto que la sociedad psicoanalítica italiana, la ESPI, se funda en los años 20, sin embargo el auge que estaba teniendo va a ser parado porque Benito Mussolini llega al poder y por lo tanto ahí va a parar o va a frenar el avance que tenía el psicoanálisis. Benito Mussolini, le llaman Benito casualmente porque los padres de Benito Mussolini admiraban a Benito Juárez, porque Benito Juárez había derrocado a Maximiliano y eso representaba un ir en contra de la monarquía que aquí en Italia también tenían esos problemas de estar en contra de la monarquía o de los emperadores. Entonces, bueno, los padres de Mussolini le llaman Benito en honor de Benito Juárez y por lo tanto ya cuando Benito Mussolini llega al poder en los años 20, en los años 30 aquí en Roma, Italia, pues como tal la ESPI, bueno, ya deja de funcionar y bueno, ahí se acaba, ya llega la Segunda Guerra Mundial y bueno, otra vez vuelve a aparecer el movimiento psicoanalítico italiano. Sin embargo, ahora va a aparecer, digamos, en contra del psicoanálisis el fraile franciscano Augusto Gimeli que, bueno, él estaba en contra tanto del psicoanálisis, tanto de movimientos dentro de la iglesia católica, hasta se fue en contra del padre Pío. Así que, bueno, este Gimeli, el fraile Gimeli, dio muchos problemas pues también para que se desarrollara el psicoanálisis aquí en Roma, bueno, en Italia y no fue hasta su muerte y hasta la venida de, que se realiza el concilio Vaticano II, que Roma y el Vaticano abren las puertas al psicoanálisis y a Freud. Así que ya el nombre de Freud ya se podía escuchar en la plaza de San Pedro, dentro del Vaticano sin mayor problema y muchos, este, muchos revistas, tanto italianas como del Vaticano le van a dar, este, importancia y van a citar el nombre de Freud y del psicoanálisis y todo lo que es la teoría psicoanalítica y, por lo tanto, ya se acabó la enemistad del psicoanálisis y del Vaticano después del concilio Vaticano II. Así que, bueno, algo, un dato curioso aquí es que cuando muere Freud, en el 38, el único medio que dice su nombre es el Observatorio Romano, ya que como era, es un ambiente fascista y estaban en contra de los judíos y Freud como judío, este, pues, ni lo nombraron, solamente lo nombró el Observatorio Romano. Así que, bueno, después de que ya en 60, 70, ya se constituye bien el movimiento psicoanalítico italiano, estaba en auge lo que era la escuela inglesa con Klein y los post-Kleinianos y la sociedad italiana toma, así como bandera, o las teorías de Klein y de los post-Kleinianos, lo que es Beyond, también lo que es Winnicott y se puede decir que el movimiento italiano es como una copia del movimiento inglés y, por lo tanto, lo adopta como tal. No hay una escuela italiana de psicoanálisis por lo mismo, porque ya llega tarde, de esos dos bloqueos que tuvo a nivel histórico y copia, literal, la escuela inglesa y, hasta la fecha, la ESPI sigue conservando ese gusto por los Kleinianos y los post-Kleinianos. Igual, también la escuela lacaniana, los lacanianos aquí no están tan organizados como en otros lados y tampoco no se puede hablar que haya una sociedad o una escuela lacaniana italiana que también está en reconstrucción. Así que, bueno, esa es la historia del psicoanálisis en Italia y en Roma, que ha sido difícil, pero, bueno, ahí poco a poco va abriendo ese camino y, por lo menos, fomentando lo que es el psicoanálisis Kleiniano. Así que, bueno, esperemos, ya para terminar, ahí damos una vista panorámica aquí a la plaza Giuseppe Garibaldi, antepasado mío, así que, para que también lo disfruten. Y, bueno, se despide el doctor Gerardo Garibaldi de Café Psicoanalítico. Muchas gracias.